La directora general de Políticas Culturales ha presentado la programación de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León para la temporada 2016-2017, una temporada que trae novedades. La fila hostil consistirá en la posibilidad de que quien lo desee adquiera una entrada que dará derecho a experimentar el concierto nada más y nada menos que sentado entre los mismos músicos que interpretan las obras programadas, completamente integrado en el grupo orquestal, experimentando unas sensaciones tanto visuales como sonoras muy distintas a las habituales. El precio de los abonos se mantiene y además se incluye el abono joven desde 16 euros con el objetivo de acercar a este público la música clásica. Adriel Gorley se estrena como director titular de la hostil en esta nueva temporada y lo hace acompañado de Jesús López Cobos como director emérito. Comparten programación con nombres como la violinista Bill de Frank, la cantadora Marina Heredia o el director Eliu Inbal, entre otros.